¡Hola a todos! Bienvenidos a Cascarita Matutina. Arrancamos con lo que será el partido más importante del torneo y es que la afición de Atlas se reunió para darle serenata a su equipo previo a la final que se jugará contra León. Y por otro lado, la afición de León también se reunió, pero lo hizo alrededor del camión, esto para despedir al equipo que va con la misión de regresar con el trofeo después de la visita. Luis Montes ganaría en caso de conseguir mantener el resultado o aumentarlo para los panzas verdes su cuarto título con los de León. Diego Volpi asistió como un viejo conocido y representante de Querétaro a la presentación de los nuevos refuerzos de cara al siguiente torneo. Diego Valdés pasó su primer día en Coapa, lo recibió el director deportivo y luego empezaron a presentarlo al cuerpo técnico y a los que quedaban de sus compañeros en el último entrenamiento de este semestre para las Águilas de la América. Emanuel Martínez es el nombre del jugador del Barcelona de Guayaquil que podría llegar a la América a cambio de la salida de Renato Ibarra, un jugador que aportó muchísimo a su equipo para que pasaran a semifinales de Libertadores. Carlitos Tevez, excompañero de Cardona en Boca Juniors y amigo suyo, según lo relata el propio jugador, bueno, pues dice que es muy difícil que Boca Juniors planee renovarle el contrato después de que no quiso concentrar con ellos previo a la Copa Libertadores. Las jugadoras de América Femenil rompieron la racha de 40 invictos de Tigres que ahora tendrán que ir a buscar en el volcán ganar para pasar a la final del fútbol mexicano. Efraín Juárez como auxiliar del New York City Football Club ganó el día de hoy en la final de la MLS, es campeón, esto como parte del cuerpo técnico y rompió en llanto después de conseguir con la institución levantar el trofeo. Diego Abreu, hijo del loco Abreu, se rompió los ligamentos, esto con la selección uruguaya en la sub-20. Recordemos que también es mexicano, se ha concentrado con la selección mayor y ahora no podrá jugar por varios meses. Lionel Andrés Messi, Sergio Ramos, Di María, Neymar, todos los jugadores del PSG podrían cambiar de director técnico y es que a pesar de que se dijo que no saldría Pochettino, ahora vuelve a sonar el nombre de Zinedine Zidane para sustituirlo. Y con esto terminamos la cascarita del día de hoy. Ten un feliz domingo y nosotros nos vemos al ratito con las noticias antes de la gran final del fútbol mexicano. Hasta entonces.